Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Con el aumento que entregaron desde el ANSES, los jubilados de la mínima pasaron de cobrar 37.525 pesos a estar cobrando 43.353 pesos. Más 7.000 pesos que se agregan, como parte de un bono de refuerzo económico. Este bono extra de 7.000 pesos se deja de pagar en diciembre. Pero en diciembre se viene un cambio en los montos de las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES. A través de un nuevo aumento, si suponemos que el aumento va a ser superior al 15%, los jubilados quedarán apenas por encima de los 50.000 pesos, como monto para los de jubilación mínima. Pero no va a ser suficiente, porque la canasta del jubilado alcanza un valor de 151.478 pesos. Un monto imposible de alcanzar para los jubilados y pensionados que cobran la mínima. Ante los reclamos de jubilados y pensionados, por la difícil situación económica que están viviendo, la ANSES tendrá que tomar medidas para ayudarlos de manera urgente. Hay posibilidades de una nueva ayuda económica, y esto es gracias a los recursos que dejó la liquidación de exportaciones con el dólar soja. Y este detalle es importante, porque el Decreto 576 del 2022 en el Boletín Oficial, expresa que se creó un fondo de incremento exportador con el fin de financiar una prestación monetaria extraordinaria no contributiva y de alcance nacional, que asegure una adecuada alimentación para las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Bien, a nuestro entender, los jubilados y pensionados de la mínima cobrando un tercio de la canasta básica están en una situación de extrema vulnerabilidad. Según la portavoz presidencial, la entrega de un bono de emergencia económico es un tema que está en evaluación. Como reclamamos en este canal desde el año pasado, los jubilados necesitan de la tarjeta alimentaria. Y este es un reclamo, que las propias asociaciones de jubilados vienen realizando también desde hace meses. Los jubilados necesitan de una ayuda económica urgente, o que se los incluya en la entrega del llamado bono IFE de 50.000 pesos. Esperamos que en breve este tema tan difícil para los jubilados, sobre todo de la mínima, pueda solucionarse. Saludos.